Nada que agradecer, nada que agradecer a los bautistas, oye, los bautistas son ingratos, mal agradecidos, oye, se lo digo yo, se lo digo yo, Fernando Guava que está aquí, el papá mío, oye, el papá mío, Fabio Guava Monegro, y Fabrín Guava, oye, toda la vida trabajaron con los bautistas, y sin embargo dejaron el pellejo con esa gente, oye, y cayeron graves, malos y todas las cosas, hasta que murieron, y ninguno de ellos se atrevieron a acercarse a la familia, oye, no tenemos nada, escúchame, son teclas que no se pueden tocar, pero yo estoy aquí, oye, por primera vez que estoy hablando del tema, no tenemos nada, absolutamente nada, que agradecerle a la gente de los bautistas, para que tenga toda la razón, donde está el terreno, oye, se lo trabajó mi papá, se lo ganó, en el ayuntamiento de Moca, oye, y fue pago, porque tengo todos los documentos, oye, tengo todos los documentos, ¿qué quiere decir esto, señores, que todo el que trabaja en el ayuntamiento de Moca, hay que dar un solar? ¡Mentira del diablo! ¡Mentira del diablo! ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¡Oye! Mi papá, y mi tío, Fabrín Guava. Y Fabrín Guava, oye, los dos fallecidos, mentiras del diablo. ¿ hjälisiónton vez vives fue lo más personal? ¡Mentira del diablo! ¡éteno tanto famoso solar! ¿Usted quiere que 쉬es la prueba, para caer los documentos aquí? ¿Cuánto costó el solar? No, yo te tengo que... No costó el alma. Usa un inventario. No, 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 no. No, 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 no. Oye, ahí te meten los hijos. Oye, 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 mi papá, los huelpellejos son los altistas y esa gente son los más agradecidos, los cuervos. ¿Oye? ¿Quieren que te traigan los documentos aquí mañana? ¿Quieren que te traigan los documentos aquí mañana? ¿Quieren que te traigan los documentos aquí mañana? No, 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 no. Oye, 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 espérate, espérate. Yo tengo un solar, ¿eh? Yo tengo un solar que fue asignado por el vento cruz. Y yo lo pagué con mi dinero. Claro, fue una asignación, pero el precio, más o menos un precio moderado, pero no fue regalado. No fue regalado. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Sí, pero espérate, espérate, espérate.